El presidente de la Diputación Provincial me ofreció entregarme toda la documentación que tenía sobre Segovia 21 y que no tuviera que ir a registros públicos a obtenerla. Y ese ha sido el carteo. El carteo es que no me la ha entregado. Después de dos cartas, por ambos lados sigo sin recibir esa documentación de Segovia 21. Si conozco cualquier ilegalidad en Segovia 21, como en cualquier otra actuación de cualquier otra administración o incluso particular, evidentemente acudiré a los tribunales. Igual que espero también y deseo que si hay cualquier irregularidad en cualquier actividad municipal, seré yo el primero que acuda a los tribunales, evidentemente porque no voy a amparar ninguna actividad delictiva o ilegal dentro de lo que es la actuación municipal. Lamentar una vez más que la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial no oigan la voz de Segovia. La voz de Segovia ha dicho no al Palacio de Congresos de la Faisanera. La voz de Segovia ha dicho no a la financiación con dinero público de ese Palacio de Congresos. Y la ciudad de Segovia ha dicho no a la construcción de ese Palacio de Congresos. Y por tanto, lo que sí que van a tener que responder ellos dentro de X tiempo es a esa situación de no hacer caso a los segovianos en algo tan importante como es el turismo de esta ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!